Andrés Manuel, un comentario sobre que está en pláticas con el exgobernador de Michoacán, con Fausto Vallejo, para ser postulado por Morena, Partido de Trabajo, Encuentro Social, a la Alcaldía de Morelia. Él mismo lo comentó en la mañana en una entrevista en radio, J. Cole dijo que es probable que el comité estatal... Puede ser que lo esté viendo J. Cole, pero yo no sabía. ¿Y usted qué opina de esa posible eventual postulación, de esas pláticas que está teniendo un exgobernador señalado de corrupción con un hijo que...? Yo creo que cuando hay antecedentes de corrupción no debe permitirse que participe, porque Morena es un referente moral y tiene que cuidar mucho su imagen. ¿Usted hablaría con el comité estatal para tirar este posible abanderamiento? No, yo creo que se puede escuchar a todos y ser respetuosos con todos, no satanizar a nadie, pero sí cuidar que no se afecte la imagen de Morena. ¿En todo caso no estaría de acuerdo en esa postulación? Es que eso lo resuelven los comités estatales y el comité nacional y al final se hacen encuestas. No hay ningún caso en donde sea por decisión de los dirigentes de Morena. Siempre es encuesta, todo es encuesta.